Es importante que las personas, sobre todo los que padecen enfermedades crónicas, deben cuidarse ante los constantes cambios de clima entre los cuidados están, abrigarse así como hidratarse, entre otras medidas se recomienda médico. Para las personas que tienen enfermedades crónicas como son las hipertensiones, las cardiopatías, los daños renales, la diabetes, ¿verdad? Generalmente en población adulta, pero en población juvenil también hay personas como niños que padecen mucho de neumonía, bronchiolitis y enfermedades respiratorias, asma. Ante estos cambios climáticos que están habiendo, de repente está haciendo mucho calor, de repente está haciendo frío, de repente llueve, de repente no llueve, entonces esto favorece que podamos llegar a tener complicaciones, por eso los pacientes deben tener bastante cuidado. Si alguien que padece de estas enfermedades, o es susceptible de estas enfermedades, y va a salir, mantendránse abrigados, sobre todo por su riego de lluvia, por su riego de mojarse, ¿verdad? Ante los cambios de clima, del frío, esas cosas, si van a salir y es necesario, pues manténganse abrigados. A los hipertensos, a los cardiópatas, cuando el sol está muy fuerte y todo, se les recomienda siempre que traten de andar con la sombra, que busquen hidratación, que busquen agua, ¿verdad? Para mantenerse bien hidratados, caminar por tiempo, si se sienten cansados, reposar. Y en la medida de la posible, siempre mantener sus controles médicos al día, porque nada sirve tener un controlarse y no tener tu control de exámenes, tu control metabólico, a ver cómo está tu control metabólico, tu control de tus enfermedades, eso es importantísimo. Agregó que es importante vacunarse contra las enfermedades respiratorias. Claro, es importante, siempre es importante, están poniendo, por ejemplo, las vacunas de la gripe, de la influenza, es importante ponerse la bra para tener una mejor inmunidad, pues por lo menos estar inmune ante este tipo de enfermedades, y así evitar que compliquen las enfermedades de base que ya tenemos, como son diabetes, hipertensión o cualquier enfermedad que nos tengamos. Noticias 12, Darlen Tellez.